Ajá, BGV Record y el socio en un homenaje para aquellas personas que han perdido su vida por una bala perdida Una bala perdida, una bala suicida, una bala que roba otra vida Blan, 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 comenzó la balacera y aquel pobre tipo quedó en la acera Blan, 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 comenzó la balacera, otra vida perdida, su familia desespera No tenía nada que ver ese hombre, esa mujer, cuadro de dolor en lo que se pudo ver No tenía nada que ver ese hombre, esa mujer, un cuadro de dolor en lo que se pudo ver Una bala perdida, una bala suicida, una bala que roba otra vida Blan, 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 detonaron los disparos Gritos de dolor y patrullas escucharon Yo le pido al señor que cure ese dolor Y lleve a esas familias paz y amor Yo le pido al señor que cure ese dolor Y lleve a esas familias de paz y amor Una mala perdida, una mala suicida Una bala que roba otra vida Una mala perdida, una mala suicida Una bala que roba otra vida Una mala perdida, una mala suicida Una bala que roba otra vida Una bala perdida, una bala suicida, una bala que roba otra vida Esta canción se la dedicamos a la profesora Mayela y a Fernando Cascarita Los dos de Concepción de Alajuelita y Jimmy Records el socio Una bala suicida, una bala que roba otra vida Una bala perdida, una bala suicida, una bala que roba otra vida La bala perdida, una bala que roba otra vida